Me voy a poner los lentes porque si no, no leo nada. Bueno, buenas noches a todos. Siendo las 21 horas del martes 7 de julio del año 2020, vamos a dar inicio a la ceremonia de cambio de autoridades del Rotary Club de Capitán Sarmiento. La número 77. Recordamos que el club fue fundado en el año 1942. Agradecemos el acompañamiento de nuestro asistente gobernador 2018 2018-2019, Ethel Selvini. Nuestro asistente gobernador 2020-2021, Guillermo Murray. El presidente del Club de Leones, Néstor Prego. La presidenta del Honorable Consejo Deliberante, María Vidal. Los presidentes de Arrecifes, María Alejandra Abril. De Carmen de Arecos, Fernando Parodi. El presidente del Rotary Club de Salto, Pedro Folguera. El presidente del Rotary Club de Pergamino Cruce, Eduardo Murphy. Presidente del Rotary Club de San Antonio de Areco, María Ponti. A nuestra asistente de Interac, Daniela Biotrich. A nuestra presidente saliente de Interac, Azul Coria. Y a la presidenta de Entrante, Josefina Hortal. A nuestra última intercambista, Anita Torres Gil, de California. Todavía no se puede conectar. Y, bueno, a todos nuestros socios rotarios. Bueno, y una mención especial para el periodismo que siempre está presente, ¿no? Así que, bueno, los voy a dejar en manos de Mauricio Pano, nuestro presidente saliente, que va a hacer un resumen de su gestión. Ahí estoy habilitado. Bueno, yo básicamente lo que quería, al principio, es agradecer a todos por el acompañamiento, a todos los que están hoy acá presentes vía esta modalidad tan atípica que es el Zoom. La verdad que nosotros vamos viendo otros clubes que van cambiando de autoridades, pero bueno, para muchos es atípico hoy verlo de esta manera. Habitualmente se hace en nuestra sede y con una ceremonia que, bueno, hoy por cuestiones obvias han pasado a esta modalidad. Pero sin duda este es un evento importante que tenemos año tras año en Rotary, ¿no? Se va un presidente, llega otro nuevo, cada uno con su impronta, pero con una misión común, que es llevar adelante el legado de Rotary. Allá por julio de 2019 tenía como mayor objetivo sostener lo que se venía haciendo presidencia tras presidencia, y bueno, y si además podíamos agregar algo, mucho mejor, bienvenido. Si nos ponemos a pensar de un año, puede ser mucho o puede ser poco, depende cómo se mida, cómo se vea. Y les puedo asegurar que al sentarme a hacer el balance, muchas cosas quedaron lejanas en el tiempo, siendo aún dentro del mismo año. Pensar en el verano este que pasó, pensar en marzo o en septiembre de 2019, para mí parece que fue hace mucho tiempo. Quise en un video armar ese recorrido para que lo veamos, inclusive para que podamos apreciar, porque a veces tomándose a distancia es como mejor podemos apreciar lo que hemos hecho. Y bueno, y obviamente reflejar lo que Rotary de Capitán Sarmiento hace año tras año. Así que si me lo permite la tecnología, voy a compartir pantalla, voy a armar un video, voy a pasarles un videito, que tengo por acá, y que está ya al final. Están viendo todos, ¿verdad? Vamos con ese video. En julio de 2019, Dani, me pasaba a mí la presidencia. Ni bien ingresábamos, nos tocaba el 10 de agosto estar en la refundación de Interac, que fue una gestión que se había comenzado en la presidencia anterior. Nos íbamos a septiembre, en septiembre hacíamos nuestras tazarinadas, retomábamos las tazarinadas, que habíamos hecho un trabajo en conjunto, todos los Rotarios, muy lindo. La prensa siempre nos acompañó en todos. El mismo septiembre homenajeamos a Pepe, por sus 61 años como Rotario, lo hicimos junto a Gustavo Picó y a su familia, dábamos a conocer la primera carrera de la bandera bonaerense. Organizábamos una charla con APAT, con la Dirección de Salud, sobre la concientización de órganos, eso fue en el monumento de la bandera bonaerense. Recibíamos a Leones, esta vez había sido nuestra casa, año a año lo hacemos, eso fue un mes muy movido. Llegaba a octubre, en octubre se trabajó muy duro en la primera carrera de la bandera bonaerense, y le entregábamos los pines a los jóvenes Rotarios que ingresaban. En noviembre, primer domingo de noviembre, creo que fue el 3 de noviembre, ya nos poníamos a trabajar desde muy tempranito, todos los Rotarios, La Rueda, los jóvenes de Interac, y, bueno, conjuntamente con el CEF de Capitán Sarmiento, en lo que fue la primera carrera de la bandera bonaerense. 800 personas pasaron ese día por ahí, y al martes siguiente recibíamos a nuestro gobernador, otra de las tareas, de los eventos importantes que tenemos en el año. Así rápido se hizo diciembre, en diciembre teníamos la triste noticia de despedir a Pepe, lo acompañamos con mucho cariño hasta en ese momento, a su familia, y cerrábamos el año, venía el año 2020, arrancaba, el 11 y 12 de enero ya estábamos trabajando, y estábamos trabajando en la fiesta de comidas tradicionales, nos había ido muy bien, y por eso en marzo ya estábamos proyectando Caguané, con la misma modalidad, pero bueno, ahí el año fue cambiando el rumbo, y el plan B, el plan A se transforma en plan Z prácticamente, no sé si conocen este bichito, pero nos cambió un poco todo. Rápidamente Rotary tuvo que rearmarse, y ponerse a trabajar en otra cosa, que no tenía pensado, que fue la concientización, muchos rotarios haciendo tareas de concientización, del quedarse en casa, nuestra sede pasó a ser, en la sede del comité de crisis, logramos algunas donaciones para el hospital, para el material para el personal de salud, como esas máscaras que veían, posteriormente se entregó este otro kit, que fue de gobernación, que fue cedido por gobernación, nuestras reuniones dejaron de ser presenciales, y empezaron a hacer este tipo de reuniones por Zoom, así de rápido llegó Julio, y llega el cierre de una presidencia, mi presidencia, y un balance, que bueno, pues es positivo, algunas cosas quedaron en el tintero, otras no, y un enorme agradecimiento a todos. Así de rápido pasó Julio, no sé si llegaron todos a ver bien, todos vieron. Bueno, por mi parte, les quiero agradecer a todos los rotarios, que me han apuntalado, me han ayudado, y me han acompañado en este año, que han confiado, y por darme esta oportunidad, a La Rueda, a Interac, que también nos han acompañado todo el año, a Elida Fiamma, que también nos acompañaron la primera mitad del año, hasta que se pudo, todos los martes, ayudándonos en la cocina, a todas las demás instituciones, Leones, Bomberos, Cámara de Comercio, al CEF, al municipio, a los intendentes que tuvimos, porque tuvimos tres intendentes en este periodo de un año, no sé si recuerdan, pero tuvimos tres intendentes, y a todos les hemos llevado propuestas, y todos nos han apoyado, la verdad que a ellos muchísimas gracias, a Gustavo Picó, y nuestro GD, que la verdad que, nos apuntaló muy bien, a la prensa, redundo en esto, pero la prensa la verdad que nos ha potenciado, y cada proyecto que hemos emprendido, nos ha potenciado, la verdad que nos han dado una enorme mano, y bueno, agradecerles fundamentalmente a ellos. a mi familia, que les resté un ratito de tiempo cada semana, y cada día, a Amanda, a Gabriela, que, bueno, me han hecho lo imposible para que yo llegara a tiempo a cada uno de los eventos, y a cada una de las cosas que teníamos que llegar, así que bueno, agradecimiento total a todos, a cada uno en particular, la presidencia, bueno, me dejó un enorme aprendizaje, y bueno, y ganas de seguir trabajando, y 100% positivo, la verdad que muchas gracias. Bueno Marcos, te deseo lo mejor en esta, no sé, no te veo Marcos, ahí está, acá estás, acá abajo, Marcos, te deseo lo mejor en esta presidencia, en esta nueva presidencia tuya, sin duda será un éxito, y bueno, obviamente, quiero que sepas que te voy a acompañar, y vamos a seguir trabajando, año, como lo hicimos año tras año, y con presidente tras presidente. Te quiero hacer una entrega de pin, o un pase de pin, como lo hizo Dani en su momento, pero en esta con una modalidad más virtual, así que, tenía por acá un pin, que no lo estoy encontrando, pero bueno, tengo uno de repuesto. Así que, Marcos, hago una entrega simbólica, y ya dejo en manos de Marcos, lo que sigue de la charla. Gracias. Buenas noches a todos, creo que me están escuchando todos bien. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Paz Presidente Mauricio, ha sido un honor, un placer, compartir un año de excelencia, junto a vos, y junto a todos los camaradas rotarios. Muy buenas noches, presentes, para los queridos amigos, presidentes, de los clubes rotarios vecinos, es un, muy grato verlos, que estén aquí, junto a nosotros, compartiendo esta, esta noche especial, a nuestro querido, ajedé Guillermo, 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 te vamos a hacer trabajar mucho, pero vas a ver que vas a estar contento con nosotros, los medios periodísticos siempre acompañándonos, es realmente un placer trabajar, periodísticos de nuestra ciudad, de nuestro querido capital Sarmiento, siempre están, veo algún, ajedé, pasado, y, todos los colegas, y, el que tenemos, el grupo de Interact, que realmente es maravilloso, realmente, genial, la forma en que, cada uno de los asesores que han tenido, cómo han trabajado, la verdad que, es un apoyo incondicional, y es una, una forma realmente, maravillosa, queremos compartir actividades, los que hacemos voluntariado, los que hacemos servicio, una rama juvenil tan, especial como es Interact Club de Capitán Sarmiento, soy un interact, me formé como Interactiano, perteneciente al Rotary Club de Salto, y, acompañándonos, es realmente un placer, y, una emoción muy grande, ya que alguien del Rotary Club Salto, esté junto a mí, soy Interactiano de alma y de corazón, así que, aquí estamos, y, y, estaba viendo, cómo se acomodaba mi padrino, que estaba intentando acomodar la cámara, y creo que lo logró hacer con, con su señora esposa, así que, también mi padrino, acompañándome en esta tercera presidencia. Bueno, voy a compartir también una, una pantalla junto a ustedes, espero que funcione bien esto, a ver, creo que estamos bien, este es nuestro gobernador, nuestro gobernador Edgardo, estamos buscando que tengamos buena imagen y buena señal, Edgardo pertenece al Rotary Club San Telmo Constitución, y este es nuestro AGD, Guillermo Murray de Rotary Club, a ver, esperen un cachito, me están diciendo que no estaría saliendo, a ver, esperen un, ahí vamos, vamos, sí, 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 yo, sí, A ver ahora, tenemos acá el asesor digital que lo tengo constantemente junto a mí. A ver ahora. A ver. A ver. Bueno, paren un cachito. Voy a salir. 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 Y, por favor, que estés con nosotros, como te dije hace unos momentos. Aquí vamos a compartir las autoridades que vamos a tener a lo largo del año, Rotario. y un momento muy especial para mí fue cuando pude con mi querido Oscar Gogo Sierra y ofrecerle esta vicepresidencia, que es un orgullo que me está acompañando y que trabaje dando el ejemplo, como siempre suele dar, Gogo Sierra, a todos los camaradas rotarios jóvenes y absolutamente a todos con su forma de ser. su forma de trabajar, su energía, su energía, y se detiene Gogo Sierra. Así que va a ser nuestro presidente y vamos a estar respaldados por el gran Nico Noriega, que ya empezó a trabajar como un secretario de lujo a poder compartir esta pantalla. Va a continuar como tesorero Aníbal Arzuaga y como secretario de Actas el doctor Alberto Ruiz. En cuanto a los comités de club, imagínense amigos y colegadas, intentamos que cada uno de los rotarios esté representado y gire constantemente. Una de las cosas importantes e interesantes que tiene Rotary es precisamente eso, el poder disfrutar de cada uno de los comités, los diferentes y diversos comités que tiene Rotary Club. Tenemos administración, tenemos membresía, imagen pública, proyectos de servicio y también la Fundación Rotaria. Nuestra querida Fundación Rotaria. Somos conocidos mundialmente por haber trabajado denodadamente para erradicar la poliomigritis del mundo. Se ha hecho un trabajo realmente increíble y estamos próximos a derrotarla completamente de la faz de la tierra. Hay lugares donde es endémica y es muy difícil terminar con esta casa. De todas maneras, cada uno de los clubes rotarios de todo el mundo sigue realizando sus aportes, su trabajo, su acción rotaria para poder erradicarla definitivamente. En cada uno de los comités vamos a estar trabajando, en este caso, con un doble comando. Así, cada rotario de Capitán Sarmiento tiene un respaldo y sabe que va a poder estar siempre respaldado. En administración va a estar Ariel Varese y Jorge Biersi, acompañados por Juan Ramírez. En la membresía, que no solamente es el mantenimiento de los socios y la llegada de socios nuevos, sino también la planificación estratégica de todo lo que tiene que ver con el club. Vamos a contar con la colaboración y el apoyo de Rodolfo Cruz y Gabriel Raverino. La imagen pública es una decisión de la Junta Directiva. Vamos a estar trabajándola con Nico Noriego, nuestro secretario, y quien les habla. Proyectos de servicio, con tantos proyectos y programas que tenemos en marcha. Tantos trabajos lindos que vienen de las becas iniciáticas universitarias, o la maratón, la caminata del Llega de la Mujer, y demás actividades que tenemos. En manos de Daniel Soria, Gustavo Correa y el doctor Martín Alustiza. Y en Fundación Rotaria, una de las avenidas más importantes, como les decía hace unos momentos, que tiene nuestro querido club y los rotarios del mundo, vamos a contar con la colaboración y el entusiasmo de Mauricio Pano y de Lucas Manchieri. En cuanto a Interac, el próximo viernes se va a estar generando y realizando la transmisión de mando y la asunción de la nueva presidenta, Josefina Hortal. Y en cuanto a la rueda interna, va a estar dirigida por Ebe Gómez, por mi señora. Evelín va a estar con Silvia Paganini en la secretaría. Y Natalia Farías va a ser la tesorera del año rotario en la rueda interna. Rotary abre oportunidades, es nuestro lema rotario, nuestro lema del año, no es que este año ha sido muy, muy especial, ha sido un golpe tremendo esta pandemia. El COVID-19 ha llegado para cambiar absolutamente todo, nuestra forma de ser y ha derribado paradigmas. Y ya que estamos hablando de derribar paradigmas, entendamos algunas palabras de Toffler, pensador y futurologo americano. Bueno, él recomendaba aprender, desaprender y reaprender. Que lo más difícil, lo más difícil va a ser reaprender. Y quizás nos va a tocar eso. Todo lo que tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones, todo lo que sabíamos ha quedado a un costado, ha quedado completamente a un costado. Y tenemos, sin duda alguna, que para volver a aprender, tenemos que quitarnos todo lo que teníamos en la cabeza, como dice Toffler, y reaprender. Ese es el desafío que comparto y que quiero que disfrutemos en este nuevo año rotario, queridos amigos. Eso es todo, agradecerles enormemente por la presencia, por compartir esta noche especial. Las disculpas del caso por el tema ahí, el temita de no poder compartir pantalla, pero no es una plataforma muy amigable que digamos Zoom, pero con colaboradores, con compañeros de trabajo en el servicio, como Nicolás, como Daniel y con todo el grupo que nos acompaña, realmente es un placer. Así que muchísimas gracias de todo corazón a todos los amigas, a todos los rotarios, a los amigos, a los vecinos, a las autoridades municipales, a la GD, a los presidentes de los clubes vecinos, a todo el mundo, muchísimas gracias de todo corazón, los voy a dar en manos de nuestro anfitrión, nuestro maestro de ceremonias, Daniel Soria. Marcos. Bueno, muchas gracias Marcos. Nada, vamos a dar por finalizada la reunión, una reunión bastante cortita, pero concisa. En los agradecimientos, me olvidé de agradecerle a María Eugenia, que en la formación de Interac fue fundamental, las primeras ocho sesiones con ella, fue una gran formadora, así que muchas gracias María Eugenia. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría que cierre la reunión Guillermo, que no estando el gobernador, la máxima autoridad es el asistente, así que bueno, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Ah, perdón, sí, yo acabo de entrar, le robé el papel al asistente, les agradezco a todos, estoy tratando de llegar a todas las reuniones, no es fácil, son doce cambios de autoridades en un poquito menos de dos horas, pero no quería dejar de estar presente en el cambio de autoridad de Capitán Sarmiento. En primer lugar, mis felicitaciones a Mauricio por haber finalizado el periodo y haber liderado el club en una época compleja, muy complicada, a partir del pasado mes de marzo, en las cuales se demuestran realmente las condiciones de liderazgo de los presidentes de los clubes rotarios. Así que, nuevamente, mis felicitaciones a Mauricio por la tarea cumplida. Respecto del nuevo presidente Marcos, todos mis deseos de éxito, va a ser un año complejo, pero todos vamos juntos, vamos a salir adelante, es un año de grandes desafíos, la crisis que se nos ha impuesto en los últimos meses ha modificado totalmente la realidad en la que vivíamos, no nos cabe duda a todos que esto es algo que nos ha cambiado totalmente la vida, la vida en los clubes, en nuestras familias, en nuestras profesiones, se nos van a presentar grandes desafíos, pero también grandes oportunidades, de acuerdo a un lema que, como nunca, creo que ha sido absolutamente premonitorio. Pocas veces hubo un lema tan adecuado a unas circunstancias como las que vamos a vivir durante este año. Precisamente estos desafíos son el tipo de desafío que a mí particularmente me gustan. Creo que cuanto más complicado, más difíciles son las situaciones, es donde afloran lo mejor de nosotros mismos, y por eso los insto a todos los socios del club, así como los del distrito, a demostrar por qué y para qué estamos en Rotary. Va a ser un año en el cual vamos a enfrentar grandes necesidades de las comunidades a las cuales servimos, y bueno, vamos a ser puestos a prueba, y estoy seguro que vamos a salir adelante mucho más fortalecidos, con clubes más sanos y con mucho éxito. Así que Marcos, realmente mucho éxito, un afectuoso saludo para todos los socios, y un excelente año para todos. Bueno, una sorpresa muy grata, que el gobernador ya podía estar presente en la reunión, la verdad que fue una gran sorpresa, así que muchas gracias, Edgardo, y bueno, así que ahora sí nos vamos despidiendo, y bueno, un aplauso muy grande para Marcos, y bueno, nos vamos a estar viendo. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Felicitaciones Mauri Felicitaciones Mauricio y muchos éxitos a Marcos en su nueva presidencia y ya nos estaremos si Dios quiere, la pandemia si lo quiere, juntándonos para encarar alguna actividad en conjunto con León en nombre del Club de Leones muchos éxitos a Marcos y a todo el grupo de Rotarios en este año que comienza un poco raro pero vamos a, como dijo el gobernador son momentos no son momentos para débiles y yo sé que Rotary es un club muy fuerte y